Hoy vamos a bailar, yo me porto bonito Antes de empezar a bailar, recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir este video con todos, todos sus amigos Arrancamos señalando tu crush y le decís que por favor te mire porque le vas a dejar un super, super baile, es Y ahora tu crush te toma una foto, te toma otra y le decís mirame, mirame, que bonito, que bailo Y le vas a presumir tu outfit y le decís mirá mi maquillaje, mirá mi ropa, eso Para terminar señalando los otros no van a poder, pum Terminamos de aprender a bailar el tren de me porto bonito Así que quiero que me cuenten acá abajo en los comentarios si fue fácil, si fue difícil Y que me etiqueten en todos sus videos, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Kawai, en todas las redes En Youtube también, quiero ver sus bailes, quiero verlos bailar mi bailecito de Bad Bunny Así que cuéntenme acá abajo si lo hicieron, ya lo hicieron, van a verlo, no me lo he visto todavía Y yo voy corriendo y lo voy a ver Así que los quiero ver bailar maquillitas, nos vemos la próxima, los amo, mua, chau